La comunidad del barrio Torcoroma y la ciudadanía porteña en general muestra su descontento por este basurero ubicado en pleno centro de la capital petrolera de Colombia. Armando Pueyo es habitante del barrio Torcoroma, nos encontramos con él por la queja que se presenta con este basurero que está aquí en plena avenida del ferrocarril. Hacerle un llamado primero que todo a los entes de control como es la que estaría a gobierno, que la verdad es que estamos preocupados y al medio ambiente porque esto es un basurero municipal, es la cara de Barrancabermeja lo que estamos mostrando aquí y mire esta porquerida donde está invadido por la gente de la calle que permanentemente están botando la basura aquí, esto es una pichera, un desorden, una olla de vicio, aparte de eso los señores que podan los árboles se les hace fácil venir a botar la basura aquí. Varios son los llamados que la comunidad ha hecho a las autoridades para acabar con este basurero pero ha habido oídos sordos. La verdad que hemos sentido el apoyo y la colaboración de Rediva que vamos allá, llamamos y nos colaboran, nos hacen un rato de limpieza pero al cabo de los dos días esto vuelve a ser una pichera totalmente pero todo es permisivo, llamamos a la policía, a ratos nos colaboran y hay ratos que ni colaboran ni nada, ni se aparecen, aparecen a la media hora y la verdad que nos falta aquí como que más no dura esta vaina porque esto está muy descuidado por la administración municipal. Desde meses atrás este sitio ha sido convertido en depósito de todo tipo de residuos.